¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? Los enemigos atacan el puente. Oh, entiendo. Las tropas de choque lideradas por la mujer Tsiona. Según nuestros informes es un miembro importante de los mercenarios. ¿Esa chica es una oficial? No la subestimes. Usa el poder de su voz para animar a los suyos y debilitar a los nuestros. ¿El poder de su voz? Sí. Sus canciones pueden ser molestas. Todos los soldados que la oyen cantar se sienten confundidos. Cuando nos ven desorganizados, los espachines del otro bando nos atacan. Hemos tenido muchas bajas por esos ataques. Canciones que inspiran a los aliados y confunden al enemigo. Debe tener una gran voz. Me gustaría escuchar la voz. ¿No te importa que estés con un enemigo? Espero que su dulce voz haga que te caigas del puente. No hay segundas intenciones, se lo juro. Entonces, si le hacéis callar, la balanza se inclinará a vuestro favor. Por desgracia, está protegida por un gran ejército y la estrecha del puente nos impide acercarnos. Entonces, intentémoslo. Mmm... vale. ¡Vaya! Tenemos que ir bastante lento. ¡Qué grata sorpresa! ¿Has venido hasta aquí para verme actuar? ¡Pues gracias! Debería de ser yo la que habla, ¿no? Una chica. Yo soy Praline Allamod y os vais a embelesar como nunca. ¡Hola a todos! Cuando me escucháis... ¡Es la locura! Y cuando me veis bailar... ¡Es la locura! Bueno, bueno, los tiene a todos entusiasmadísimos. Ya ves. Muy entregados, muy entregados. ¡Pues enloqueced! ¡Vamos! ¿Es obligatorio la solejera de conejo? Sí, es como rollo... ¿Y el foco? ¡Amor en el frente! ¡Dios! Es como... Es como... Es como ver a Leticia Sabater. ¡Sí! ¡Praline! 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 ¡Es la locura! Evidentemente. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué voz tan dulce! ¡Escantadora! ¡La madre mía! ¡No la escuches! ¡Te volverá loco! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Son fuertes! ¡Ah! ¿No sienten dolor? ¡Ni se inmutan! Era otra mientras ahí cantando. ¡Oídme todos! ¡Retroced un poco! ¡Vamos ya! ¡Enviad los armas allá! ¡Abrid fuego! ¡Oh, oh! ¡Si no nos retiramos, nos masacrarán! Me temo que no pudimos avanzar. Si vosotros no lo habéis conseguido, no tenemos oportunidad. Si podíamos hacer que se callara... Bueno, vamos a ver. ¿Cómo puedes hacer que se calle? A ver, vamos a ir buscando el cartelito azul de subtrama, que debe de estar fuera del mapa ahora mismo. Sí. Lo vas a ver. Mira, efectivamente. Tenemos que ir a donde habíamos dejado el barco. A tomar por saco. Inicialmente... O sea, sí, a tomar por saco. Un poco. Creo que por aquí abajo, ¿no? Sí, sí, por ahí abajo. Vale. No, pero por aquí no. Ahora para arriba. Era por ahí arriba. Sí, ahora a la derecha, siguiendo el caminito. Va. Bueno. Nos salen enemigos. No pasa nada si vamos haciendo experiencia. Odio a estos gusanos. Ah, pero son relativamente fáciles de acabar con ellos, ¿no? Estos gusanos. No sé si la piro... Voy a utilizar piro, ante la duda. Sí, todos estos enemigos, al fin y al cabo, te los estás cargando con piro. La mayoría de ellos. Me da igual malgastar magia, porque luego en el barco hay un... Creo que vamos allá al barco. Y en el barco tenemos... Para descansar, sí. Para descansar. No. No. Pues no me acuerdo, la verdad. Bueno. Va. Nos lo pegamos rápido. Venga. Vamos, Brody. Venga, Brody. Piroplus, piroplus, piroplus. Comesuelo, se llama. Vale. Y cuatro grapes. Ups. 700... 246... 468... No está mal. No. Era hielo. Era hielo. Vale. Bueno, por lo menos no le hace... No le da vida. Vamos, que ahora vamos al cabo. Nada, pero son suficientemente potentes como para cargárselo. Mejor en el turno. Obviamente, como se ha dado un golpe, pues no recibimos... Lo entiende. Pero bueno, nos ha dado más cuatro por el mejor un turno. Más 24, lo cual no está mal. A ver, subimos para arriba. Debo deciros que fuera de cámara, pues hemos echado solamente un combate que es el que ha permitido subir Áñez al nivel 36. Oso está al 36. Efectivamente. Y vamos a coger nuestro barco submarino. Bueno, llegamos a la casita esta, vamos a entrar. Y vamos a coger nuestro barco submarino. Aquí están Tad. ¿Qué piensas de ese barco? Ni idea. Oh, habéis vuelto. ¿Ha pasado algo? Bueno, tan solo que desde que empezó la guerra civil, un barco misterioso aparece siempre en este puerto. Da escalofríos. Es un viejo buque destartalado. Siempre aparece en las noches de Libra. ¿Os ha atacado? No, pero su aparición es un poco inquietante. Y a veces oyen gritos que salen de su interior. ¿Qué? ¿Gritos? Bueno, no exactamente. Es más como un murmullo alto. Se oye aunque el barco esté lejos. Y dice como, no, aquí no. A lo mejor están buscando algo. ¿Cuándo lo habéis visto? La última vez fue hace dos semanas. Siempre navega por el lado este del puerto, de norte a sur. Qué raro todo, ¿no? Va, conversación. A ver. Los cuatro guerreros escudados. Eh, Zad. Me he encontrado con un Steiner en el mando central. ¿Ah, sí? ¿Ese viejo zorro aún está vivo? Siempre fue el cerebro de los cuatro guerreros escudados. ¿Cómo le va? Bien, bien. Ha progresado en la vida mientras tú y yo estamos escondidos aquí. ¿Cómo le va? Llevaba una armadura impresionante, muy brillante y bastante incómoda, o eso parecía. ¿Y Neuer? ¿Aún intenta robarle el marido a la esposa del comandante Guzman? No, no la vi, así que vete a saber. Pero se comenta que está peleando con Steiner por un ascenso. Mmm, así que se pelean para estar uno por encima del otro. Ese no es típico de los cuatro guerreros que conocemos. Mejor lo que quieras a que intenten alcanzar todo ese éxito de dar más problemas que otra cosa. Sí, creo que nunca entenderé a qué viene tanto jaleo. A mí, mándame al campo de batalla a aplastar unas cuantas cabezas. No pido más. Ja, 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 ja. Bien dicho, tienes toda la razón. Mmm, vale. Pues vale. Bueno, vámonos a nuestro barco. ¿Hacerse a la mar? ¿Cómo? Hacerse a la mar. Como recordáis, eh, se nos había roto, porque nos habían hecho sabotaje, eh, la capacidad del barco para volar, así que tenemos que ir por mar todo el tiempo. Sí. Ahora tenemos que ir en dirección a la grandeza. ¿Será el grandeza ese barco misterioso del cual hablaban Thatch y Thatch? Mmm, no lo sabremos. No lo sabremos. No lo sabremos, no sé. Vamos a ver. Eh, ¿cuál? ¿El grandeza? Sí. Oh. Pues mira tú. Bueno. Bueno, vamos a hablar, tenemos que ir a hablar a la taberna. Aunque te pasaras la vida recorriendo el mundo, no verías otra ciudad como esta. Ya sé, ya no lo había dicho antes. Vale, creo que la posada está aquí arriba. No, está para la izquierda. No, por ahí no está. No, eso es la cantina. Yo estoy diciendo para descansar. Ah, para descansar. Está aquí arriba izquierda. Vale, vale. Perdón, llevas razón. Vamos a quedarnos. Pues mira, no me acordaba yo de que hubiera posada, o sea, posada para descansar aquí una grandeza. Aunque tiene sentido porque al fin y al cabo es como otra ciudad más. Claro. Vamos a bajar. Bueno. Pues vamos a bajar y vamos a hablar con la tabernera. En la cantina. O taberna, llámalo X. Mira, este de día. Lo suyo es que no pasa la noche. Sí, pero creo que nunca lo habíamos visto de día, la grandeza. ¿Habéis oído hablar del canto de las sirenas? Yo sí. Es una voz extraña en el mar, ¿no? Los marineros que la oyen quedan cautivados y se tiran por la borda. Es una leyenda bastante famosa. Así es. El canto de las sirenas hace que se precipiten al mar. ¿Cuándo era más joven que vosotros hubo una época en la que se me oía por todo el barrio? ¿Un canto de sirena? ¿Pasó algo? Sembró el pánico entre jóvenes y mayores. Pero un bardo que estaba de paso dijo algo que calmó a todo el mundo. Solo tenéis que cantar más alto que la sirena. Genial, ¿no? Nos guió con su batuta toda la noche hasta que vencimos a la sirena. ¡Wow! Menuda historia. Y después, ¿a dónde fue el barco? El bardo. El bardo. ¿Quién sabe? Se fue al poco tiempo. A lo mejor algún anciano lo sabe. Pues ahora tenemos que buscar algún anciano. Algún anciano, efectivamente. Dentro del propio barco me parece que... Míralo. Aquí. ¡Oh, sí! Decían que tenían alumnos por todo el mundo. Cuando yo era joven, él debía tener la edad que tengo ahora. Dudo que siga vivo. Recuerdo que dijo que iba a ver a un aprendiz suyo de Anki. Sí. ¡Hala! Pues nos tenemos que ir a Anki, ¿no? De todas maneras, me sigue marcando. Sí, sí. Igual tienes que hablar. ¡Oh! Recuerdo al bardo. Oí que era un director de una orquesta famoso. Tuvimos suerte de poder aprender canciones de alguien con tanto renombre. A ver, ¿vuelve a hablar con él? Sí. ¡Oh, sí! Decían que tenía alumnos por todo el mundo. Cuando yo era joven, debía tener... Bueno, sí. Lo mismo de antes. El alumno soy de Anki. No soy de Anki. Bueno, pues... No sé. Sal fuera, a ver si es que se ha bugeado o algo. En teoría, según lo que nos ha dicho este hombre, pues tenemos que ir a Anki. A tomar por saco, vamos. Sí. Básicamente. Así que vamos a salir. A ver si nos aparece la llamadita en el mapa general. Sí. Nos aparece aquí en Anki. Bueno, pues vamos el camino para Anki, ¿no? Ahora tenemos que buscar el paso. Sí, sí. Estaba yendo para arriba, va a ser buena dirección. Lo que pasa es que no sé si aquí habrá alguna playa y podamos... Aparcar la playa. Aparcar la playa. Hombre, ahora que ya no está el mar contaminado, deberías de... Si hay playa, desde luego deberías de poder hacerlo. Vaya. Vaya por Dios. ¡Oh, Dios mío! Mira, unos tiburones con patas. ¿Pero qué narices es esto? ¡Son tiburones con patas! ¡Tiburones locos! ¡Tiburones locos! Claro, es que que les salgan patas no les debe de sentar muy bien. No. No tiene tinta, ¿no? Y por eso son locos. Son patas, ¿no? O son aletas. ¿Qué narices es eso? Es muy raro. Son aletas con uñas. Muy raro todo. Vamos a lanzarle electros normales. Sí, además están como... Tienen los ojos blancos, como si los tuvieran cegados o no sé. Son un poco raros. Es que están locos. Venga, habilidades, magia negra. Tú sí vas a hacer electro más. La enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de los tiburones locos. Está desbaratando el comercio de la cultura japonesa del pescado. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, débil, ¿no? Débil a entrar electro. Sí. Mira, tampoco te está costando mucho cargártelo. No, no, no. Lo único que le da mal a ti y solo ha hecho un ataque. Entonces... Lo de Intenne, o mejor un turno... Va a tener que esperar. Colmillos de terror. Y encima le da con Cangelo. Por los colmillos de terror. Claro, bueno, bueno. Sin más. El terror. Ay, Dios mío. 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 Déjame aparcar, por Dios. No, por aquí no. A lo mejor para abajo, como está el templo del viento, me parece que era ahí abajo. Déjame aparcar. Mira, aquí hay una playa. Es una playa, ¿no? Ahí sí puedo. Ahí sí. Entonces, claro, tienes que ir... Pero aquí no. Pero prefiero aparcar aquí. Tampoco es tanto. No, no está tan lejos. Que andas remetiendo... No se sabe ni un monstruo. No se sabe ni un monstruo. Luego vas a tener que ir a... Caldísla. O sea, que tampoco... Vale, pues estamos en el nuevo Nanking. Bueno. Y vamos a buscar la llamadita azul. Ay, mira los relojes que están funcionando todos. Sí, ha funcionado todo correctamente, debe ser. Mira, hasta giran las aspas. Mira aquí. Te la has pasado. Eh, esa bestal. El viento ha vuelto. Ja, ja, ja. Es un milagro. ¿Qué? ¿Que tú has hecho que vuelva el viento? ¡Caray! No, es el de la izquierda. ¿Este? Sí. Yo fui el primer alumno de Arcapelar. Arcapelar. Bueno, hablo... Pero me temo que cruzó la gran brecha. Cuando supo que no le quedaba mucho tiempo, partió para visitar a tres de sus alumnos por última vez. Me confió uno de los secretos para cantar. Sus últimas palabras fueron, canta siempre con la boca muy abierta. El segundo alumno que visitó, creo que vivía cerca del castillo de Caldisla. Pues a Caldisla toca. Sí. Ahora salimos de aquí, vamos a por nuestro barco. Como veis, esta misión es fundamentalmente de recabar información y de hablar con mucha gente y moverse mucho. Para luego enfrentarnos a la barda, seguramente. Sí, pero bueno, no está mal porque mientras que vamos de un sitio a otro, pues también nos encontramos algunos enemigos y vamos haciendo, farmeando, digamos, experiencia. O sea, ahora tenemos que volver a donde empezamos al principio del juego. Vale. Igual no hubiera sido mala idea aparcar dentro del... Bueno, pero en el mar, los bichos son más tochos. Y eso es mejor para farmear, no te digo yo que no, pero... Claro. Va más rápido. Ay, vale. El mar abierto. Hombre, claro, en el mar. Hala, venga. A ver qué nos encontramos ahora, si tiburones locos... Sí, mira, tiburones locos. Sí, mira, tiburones locos. Hala, hala. Hala, hala. Cormillos de terror. A ver a quién ha acojonado. A Vengabel. A Vengabel. Vengabel está con Canguelo. Y no puedo hacer... ¿Con qué se quitará Canguelo? Con Esna, seguramente. Y luego hay una hierba o algo así creo que es. Vale, Zubreys, Mariel, Magia Negra... Mi Electro Plus a todos. Y tu Brave... No, default no. Un Brave, para atacar... A Extractor. ¡Oh, tu tío! ¡Maldito! ¿Por qué me los estás encangelando a todos, hombre? Claro, hace menos daño ahora. Claro. Porque pega menos fuerte, porque pega así como con miedo. Ay, ay, perdona. No quiero hacerte daño, no me pegues. Yo si vuelo. Bueno, conseguimos ahora mismo lo de mejor en turno. Sí. Más 24. Si hubiéramos conseguido además lo de indemne sería más 30 y algo, ¿no? Más 36, creo. No, sí. Más de 8 o más 6, yo creo. Sí. Venga. Cura Plus... Cura Plus... A todos. Y Cura Normal... A Ringaer. Y ahora sí que sí. Qué recuerdos, eh. Llegando a estos sitios. Sí. Hace tiempo que no volvíamos a Caldísla. Vale, ¿y ahora cómo se entra en Caldísla? A la izquierda. Creo. A este, ¿no? Sí, sí. Además, bajas ahí al lado de la ciudad. Vamos a meternos... Ajá. Y ahora vamos a buscar al segundo discípulo. Que viene marcadito, muy bien marcadito con la señal azul. Aquí es. Debe ser esta mujer. Sí. ¿Buscáis a mi viejo mentor? Hace tiempo que no oía ese nombre. Qué recuerdos, qué recuerdos. Sí, fui su segunda aprendiz. Cuando vino a verme miró cariñosamente a mis hijos como si fueran sus propios nietos. Ahora todos ellos han crecido y yo estoy vieja. ¿Quieres saber si me dio alguna otra indicación? Bueno, recuerdo que decía, canta desde el estómago. Estuvo conmigo varias semanas, luego se fue a visitar a su tercer aprendiz. Vivían en Florem, la de Radiantes Flores. Madre mía. Pues hala, a Florem la de Radiantes Flores. Venga, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer aquí en Caldísla. Yo creo que este episodio deberíamos titularlo los viajes de Willifox. Sí, los viajes de Willifox o de Willifox, por la madre mía. Bueno, en fin. Vamos a salir de aquí y vamos a Florem. A Florem, yo creo que si vas a la playa de enfrente... Mira, subiendo por ahí arriba... Sí, lo mismo. Parece que puede haber un punto. Aquí debería haber hueco. No, déjame meterme, por dios. Una playita, algo. No hay playas. Es que es el puñetero jardín este de Florem, asqueroso. Encima no salen enemigos. Me cago en la leche. Salen tiburones locos. No, no, no. No salen loros locos. Loros locos. No, a ver, seguro que no se llama loros locos. Se llamará de otra manera, pero... Garras letales. Uy, madre mía. Uh, uh, uh. Da mucho miedo, eh. La verdad es que sí, es... Loro loco, te da risa. Oye, que nos pueden producir la muerte del loro. Uh, uh, uh. No, la muerte del loro solamente se produce si tú mismo tienes la nariz del loro. Por lo menos era una chica que tenía la nariz como para haber tenido la muerte del loro, pero luego superó. Coge una lima gigante. No, hombre, no. Creo que puede hacerse una cirugía plástica facial. Una lima gigante. Es increíble lo mucho que cambia el aspecto de una persona cuando... O sea, con cambiarle el aspecto de la nariz. Parece otra, completamente diferente. Pero sí, yo creo que es una decisión sabia, porque imagínate estornudar y que te dará muerto el loro totalmente. Sorprendentemente, no es un pájaro y, coño, es un pájaro, le afectará el electro. Pero no, no es débil el electro. ¿Que era débil? No lo sé. He hecho el electro. Se ha muerto en un turno. Ah, bueno, pues era débil de por sí. Supongo. Bueno, vamos a ver si aparcando aquí... Mira, si aquí sí hay playa. Mira, que está aquí la playa. Vaya, vaya. Aquí sí hay playa. Lo siento, tenía que decirlo. Era superior a mí. Era necesario. Estas ruinas, sí, estuvimos en esas, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Esas son creo que las ruinas Crepúsculo. No, no, tenías que haber pasado los puentes. ¿No? O hay otro puente más adelante. Pues ahora me haces dudar. Vamos a mirarlo. Oh, las polias venosas. No las he echado de menos. No, yo tampoco, la verdad. Todos estos... La verdad es que Floren fue un poco rollete. Toda la zona de Floren con todos los bichos venenosos y las... Ay, las esporas. Los bichos de las esporas. Oh, qué horror. Los hongos esos. Qué puñeteros. Te envenenan y llaman a sus amiguitos encima y... Oh. Ah, estos caen rápido. Hombre, ya tienes suficiente nivel como para cargártelos con cierta facilidad. Mejor de un turno. A ver si qué. Sí. A ver si hay un puente más adelante. Es que no estoy... No. Tenías que haber pasado el puente de abajo. Y mira que hemos dado aquí vueltas también, eh. Sí, sí, sí. Pero no. No nos acordábamos ya. Se nos olvida muy fácilmente, eh. Se nos olvida muy fácilmente. Es que Floren ya lo tenía más que olvidado. Ah. Otra vez. Bueno, a ver qué cae ahora. Bueno, lo mejor de todo... Al fin y al cabo estamos farmeando. Sí, sí, eso sí. Pero que lo mejor de todo es que en un futuro nos tocará volver a recorrernos todo el mapa para conseguir los cofres azules. Claro, sí, sí. Eso... Además, en la guía creo que no hay ninguna lista como tal de cofres azules. Bueno, tenemos que ir nosotros. Ya tenemos que ir capítulo por capítulo mirándolo. Pero bueno, eso en un capítulo podemos dedicarnos a ello. Sí, yo creo que sí. Nada, me cojo los mapas, ¿sabes? Y miro mapa por mapa a ver qué cofres hay y tal. Y ya está. Alravnes. Alravnes. Venga, Alravnes. Los Alravnes eran débiles ante fuego. Pero supongo que a hostias también te los puedes cargar. Claro. Adiós, Alravnes. Lo que me molaba era cuando salían dos chorrocientos de estos que nos dan muchísima experiencia. No como es en este caso. No, en este caso la verdad es que no nos han dado gran cosa. Pero bueno. Va, me nos da una piedra, hombre. Vamos a seguir para adelante ahora sí. Venga, a ver si llegas. El puente de Florent. Yo creo que nos saldrá antes de entrar otro. No, no, mira, no. Me encanta que el juego te lleve la contraria. En este sentido. Vete a la mierda. A mí no me gusta que me lleven la contraria. Vale, supongo que tenemos que ir a la planta. Sí, hay que ir arriba. Ya Florent va menos a la moda, parece ser. Sí, menos mal. Bueno, no. Siguen aquí las con tinte. Nada favorece más a una chica como la horquilla adecuada. No me voy a quitar la mía nunca. ¿Ves? Madre mía. De verdad. No, no, no. ¿Tendrá este tío? Sí, sí. Sí, yo fui su último aprendiz. ¿Te sorprende? ¿Esperabas una mujer? Claro. Bueno, pues el de Florent lo veo en tu cara. En todo caso, mi mentor visitó a otros alumnos antes de venir a verme. Nos confesó un secreto para cantar a cada uno. ¿Quieres saber lo que me dijo? Bueno, me da vergüenza. Me dijo, no hay que ser tímido al cantar. Le preocupaba que no fuera valiente. No olvidaré jamás lo que me susurró antes de despedirse de mí por última vez. Un cantante no tiene que ser delicado. Pero, cuando se iba, me dijo que se dirigía a Harchil. ¿Dónde está Harchil? Harchil. Harchil. Pueblo de escudados. Ah, mío. O sea, ¿no tenemos la respuesta al lado? Pues nos volvemos a Harchil. No, hombre, porque se supone que el bardo ha muerto tiempo atrás. Entonces, vamos recaudando información de sus seguidores. Ah, nos vamos de vuelta a Harchil. Joder, madre mía. Pero, ¿sabes que tenemos lo mismo en la U? Lo tenemos ahí en el este y tenemos que recorrer todo el mundo. Es que hemos visitado tres continentes. Espérate que todavía te va a tocar viajar un poquito más. Joder. Qué bien. Tú, espérate. Tío, yo, los viajes de Willy Fogg. ¿En serio? ¿Me vas a dejar pasar? Ahora. Y antes de que subamos al barco, nos dará un combate. ¡Ja! Me encanta cuando el juego no te da la razón. Bueno, me acaba de dar. Te da la razón, perdón. ¡Ja! Te has confundido. Venga, vamos rápido. Que estos caen rápidos y mágine. ¡Hostias! A mí es que creo que le he puesto un arco. Se hacía algo mal daño. ¿Un arco a mí? ¿Por qué? Porque hacía algo mal daño. A ver si hace algo. No le da tiempo a probarlo. En fin. Es que con la vara que tiene. La vara que tiene. Haciendo miedo. Ya, pero no se supone que las varas es lo que le va a ella. Sí, pero si hace un punto daño y con el arco, aunque vaya menos, hace diez. Vale, vale. Siempre será mejor, ¿no? Sí, sí. Supongo. O sea, ahora tenemos que irnos. De vuelta a la casa donde está Zats y compañía. Nos saldrá algún enemigo del camino, probablemente. Tiene que estar. Bueno, pero está bien. Vamos farmeando experiencia. No te preocupes. Mira, los... ¿Esto cómo se llaman? A ver. Tengo curiosidad. Monoceros. ¿Cuál es? Pon monoceros. Sí, como tenemos que ir en... Da igual las magias. Hablías, magianera. Te lo vas a cargar rápido, digo yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, vamos a ir al este. Nos curamos allí. A ver qué ataque. Si le da tiempo a atacar. A la chica. Dos. Qué lucha ladrador. Madre mía. No entiendo. O sea, con uno hace un puntito de daño y con otro hace 900. ¿Con el arco? No, no, no. El bicho. ¿Ves? ¿A qué hace más daño? Sí, hombre. Claro que hace más daño. Pero no le baja el ataque mágico. Sí, le ha bajado un poco el ataque mágico, pero es que no creo que compensará. Sí, que no compense. Vale. Vamos a curarnos. Magia. No, al contrario. En este caso compensa, ¿no? Claro. No sé, al menos contra enemigos random por no estar gastando otro rato magia. Digo yo. Sí, sí, ¿no? Tú eres el que sabes más de estrategias. Bueno, a ver. Vamos. Dejamos el barco. Ah, pues nos toca dejar el barco y nos va a tomar por saco. Ya puede haber una playita más cerca o algo, ¿eh? Ya, pero como están controladas todas por los espadachines. Vale, y salimos por la puerta. No, vamos. ¿Que no? Sí, yo lo vi una espesa niebla y oscureció al pronto la luz de la luna. Luego pasó un viejo, estartalado, buque, aunque el viento no movía sus velas gastadas. Esrolló la perla riera. Unos espíritus recorrían su cubierta. Oí una voz que decía, no, no, y luego una carcajada, jajaja. Madre mía, que yo no quiero que me la cuente, es que yo quiero irme. Sí. Ya, verás como luego a lo largo de la historia destramaremos qué narices el barco es y luego seguro que no es nada. O sea, que son probablemente los espadachines o alguien de Eternia y tal haciendo maniobras. Sí, ¿no? Seguro. Para acojonar al enemigo. Sí, sí, te digo yo que sí. Bueno, a ver, estos... Ah, vale, estos son relativamente fáciles, ¿no? Sí. ¿A piro? Sí, estos son fáciles. Menos el chiquitín. Que al chiquitín le cuesta el imp. No, venga, voy a tirar magia negra. Tus, todos. Y tu, brave. Atacar, 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 atacar. Venga. Nada, tengo que dejar miedo. Pobrecita. Pobrecita. No podía morirse sin hacer nada. Pobrecita. Son durillos los fantasmas, eh. Ya está. Ya está. Ya, ya está. Pues venga, conseguimos delante. Vamos a hacer un turno. Hemos conseguido una cola de demonio. Imagino que de imp. Sí. A ver si llegamos ya de una poquita a la vez. Madre mía. Es que tela marinera, eh. Buf. ¿Había una playa? Ah, no. Pero a la playa hay que dar todo el puñetero rodeo, si te fijas. Claro, que hay que dar todo el puñetero rodeo. Nada, nada, venga. Vete a Hacha ir andando. Y así también hacemos un poco de experiencia. Y ya está. A un solo bengal. Venga ya. En realidad no se llama bengal en este juego, no? Era... Valtora. Ya me lo veis. La verdad es que son muy bonitos. Venga. Ataque, ataque, ataque y ataque. Ataque, 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 ataque. Nada, que tiene que atacarnos. Ya. Bueno, al menos. No sé si Ringabel se está quedando sin magia, pero vamos. Sí, da igual, estoy utilizando la magia posta porque... Ya, ya. Si vamos a Hacha, pues te vas a curar en la posada y tal. Claro. Ahí no hay ningún tipo de misterio. Ajá. Pues, sinceramente, esas figuras de escudos allá afuera, al fondo, me encantan. Sí, la verdad es que mola un montón. Es una de... Tira pequeñita, pero de las más curradas en cuanto a aspecto exterior. Sí. Vamos a quedarnos. La verdad es que es muy bonita. Bueno, sí, con todo lo que hemos peleado y seguimos al 26, eh. Menos mal que esa trama era para subir nivel, que si no. Ya ves. En fin. Sí, sí, estabas bien. ¿Es esto? Sí. Ah, no. Espera. ¿Eh? ¿Ese viejo bardo? Sí, falleció hace casi 10 años. Cuando llevaba aquí medio año, nos reunió a los más pequeños y nos enseñó música. Canta siempre con la boca muy abierta. Canta desde el estómago. No hay que ser tímido al cantar. Joder, sí. Todas las pistas, ¿por qué no los haber dicho desde el principio? Joder. No, nunca nos dijo nada de eso. Pero nos dijo, vuestros corazones son uno, y lo más importante es divertirse. No era solo yo. Todos los de la ciudad y nuestros hijos, cuando tuvieron edad, éramos sus alumnos. Incluso en pena guerra, seguro que podía convencer a los escudados para que se pusieran a cantar. Cuando murió, enviamos sus cosas al grandeza. Joder. Ahora tenemos que volver a grandeza, ¿no? Sí. Madre mía. Ahora tenemos que volver a grandeza, hijo mío. Por eso te digo que este es el capítulo de Willy Fogg. Fíjate, llevamos 32 minutos de grabación. Y no hemos hecho más que viajar. Y no hemos hecho más que ir de una para otro. El problema de todo esto es que cuando vayamos a la granza, luego tendremos que volver. Claro, claro. Evidentemente. O sea... Y no sé si nos va a quedar tiempo ya para enfrentarnos al jefe. Madre mía. La trama más coñazo. Un poco sí, la verdad. La más coñazo, pero sin duda, ¿eh? Un poco sí. No lo vamos a negar. Vale. Al menos aprovechamos y subimos de nivel. Si se deja. Yo ahora lo estoy aprovechando cada vez que voy a una casa de estas. Voy a poner combate ya rápido. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Uy. Vale. Hacerse la mar. Nos hacemos a la mar. Venga. Vamos a hacernos a la mar y vamos a ir a la grandeza a ver si ya por fin conseguimos terminar la subtrama de una vez. Porque ahora después tendremos que volver. Después de estar en la grandeza habrá que volver otra vez al Puente Eisen. Te informo. ¿Ves como tenía un Zeppelin encima? Sí. Muy chulo. Bueno. Vamos a la taberna. Vamos a la taberna. Ah, que resulta que los datos estos que eran lo del viejo y te me han dado a tomar por culo. Vale, perdón. Ah, sí, sí, sí. Mirad lo que tenemos aquí. Lo he encontrado mientras limpiaba la taberna. Vita a tomar por culo puta tabernera. ¿Será la batuta del bardo? ¿Te importa que nos la llevemos? ¿En serio? ¿Para qué? Lleváosla. Me da igual. No creo que la vaya a usar nunca. ¡Gracias! Mirad, tiene algo escrito. Dice, lo más importante es divertirse. O sea, canta con la boca abierta, canta desde el estómago, canta sin delicadeza. Y... Sin ser tímido. Sin ser tímido. Sin ser tímido, canta con el corazón. Y lo más importante es divertirse. Estas son todas las pistas que nos ha dado el bardo. Entonces, ahora pues vamos a cantar de lujo frente a Praline y vamos a vencerla. Pero con unas cuantas hostias por medio. Ah, vale. Si cantamos más fuerte que ella, vamos, principalmente. Básicamente. Básicamente. Me estoy imaginando... Es que es muy absurdo. Tú imagínate que vas por la calle y un tío te busca bronca. Y en vez de pones a pegarte, se pone a cantar. Y entonces tú le respondes, o sea, rollo como los musicales, ¿sabes? Una lucha de cante. Sí, sí. Una lucha de canto. Es más absurdo eso. Es muy absurdo. Bueno, en fin. Este juego no tiene por qué ser... No tiene que tener reflejo en la realidad. Está hecho por japoneses. O sea... En fin. Bueno, vamos a... O sea, con todo el respeto a los japoneses. Pero es que a veces se montan unas movidas mentales que no veas. Vamos de nuevo al Puente Eisen. Cuando se acaben las peleas contra bichejos. Que antes de ir al Puente Eisen, si va a ser la pelea, deberíamos pasar antes a curarnos. Y recuperar magia. Hombre, no has gastado mucha, pero sí que te vendrá bien. Venga, Rey, favoridades, magia negra... Aquí los plus a todos. Rey... Ataca ahora a IN. Rey... Hacia el magia negra. Ya los plus a todos. Probar a ver si le afecta al IN. Y tú al último IN. Ha sido más rápido, ¿no? Ya te lo digo. Ya debería estar a punto cada menos. Vaya. Bueno. Ya está. Qué pena, no hemos conseguido indemne. Bueno, 130 de extra, aparte de los 390 de experiencia. No está mal. No, no está nada mal. No está nada mal. Vámonos a Harcha y Ciudad de Estudados. Eso sí, que no hemos subido el nivel, ¿eh? No, no. No hay manera. A ver... Subimos el nivel con el jefe. Sí, me figuro yo que sí. No sé. De todas maneras, a ver cómo... Bueno, claro, es que el Ciudad de Estudados no se ve. Pero... Debemos de andar ya cerca de subir el nivel. Digo yo. Digo yo. Digo yo. Digo yo. No sé. No sé. Un poquito, por favor. Bueno, también piensa que con cada nivel lógicamente es más difícil subir al siguiente, porque cada vez van aumentando más los stats. La experiencia requerida. Venga. Y los stats también. También. Pero los stats no implican para subir el nivel. Vale, sí. La experiencia requerida. Venga, moríos ya. Venga, va. Toma por saco. Pero no les ha dejado. Es que ha tenido que dar esa última hostia en el último momento. Sí. Llegado de bestia. Hemos conseguido. Bueno. Vamos para arriba. Venga. Venga. Lo que pasa es que luego esto es un poco absurdo. Porque ahora vamos para arriba. Recuperamos magia y tal y cual. Y luego vamos de camino al puente. Probablemente nos saldrán un par de peleas al menos con las cuales vamos a gastar. A menos que le des a huir. Pero es que aún así. Como ha ido malgastando con electros más, piros más y demás. Nos compensa. Ya, pero que... Bueno. Aún lloró. Mira como está de magia reina, a ver. Que sí, que sí. Te digo que sí, pero que gastar vas a gastar magia de aquí a que vayas al puente. O no. A menos que huyas. O mínimamente. Si huyes, pues bueno. Preguntabas por los stats. Aquí no sale nada. Aquí no. Salen cuando ganas algún combate. Cuando te pone la experiencia, es cuando te ves realmente la experiencia requerida para el siguiente. Ya. Venga. Mmm. Bueno mira, ahora cuando salgamos de este podremos mirar. A menos que huyas. Si huyes, no lo miraremos. Con ataque físico. Y al cabo, son paltoras. Para mí bengales. Ajá. Que son relativamente fáciles, ¿no? Ajá. Bueno, pues a ver si es verdad. No los cargamos enseguida. Tchum, 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 tchum. Engullidor. O sea, coge y le deja con un puñetero punto de vida de ella. Sí, sí. Así, tal cual. Sí anestesia, ¿sabes? Pero ¿cuántos? Claro, porque tú has hecho 4 puntos en el 4-15-16. Pero que nos hace otra cosa que nos ha engullido ese tío. Aparentemente sí. No sé. Venga. Muere ya, bicho. Venga. Joder. Ah, joder. Madre mía, mira. ¿Ves? Le falta ya cada vez, vamos. Un poquito. 5.000 ahora. Se me va a quedar con 4.000. Sí. No sé. No sé. Falta bastante poco. Y mira, el rango de caballero de Tiss está a puntito de subir ya. Ajá. Bueno. Pues vamos al puente Eisen. Se ha recomendado utilizar ahora un objeto. Sí. Poción X. La aldea. Bien. Y la poción normal. Como veis hemos recuperado algunas pociones que van a ir dando con la mercader. Antes que nada. Guardar partidas. Sí. Bien hecho, Brody. Una muy buena idea. Llevamos 41 minutos. Vamos a ver la conversación. ¿No da tiempo a acabarnos la trama en el capítulo de hoy? No lo sé. Vamos a hablar. Solamente nos queda ya pelear. A ver qué nos dice el tío. Nada. Tienes que decirle tú... ¿En qué puedo ayudarte? Lucha otra vez. Lucha otra vez. O sea, los demás subtítulos nos contaban algo, pero... ¡Mirad! La bestal del viento y su alegre banda nos honran otra vez con su presencia. No hemos venido a oírte cantar, si es lo que piensas. Oh, no finjáis que nos cautiva mi maravillosa voz. Pa' con el micro. Porque todos sabemos que cuando canto... ¡Es la locura! Típico. ¡Calla! No te saldrás con la tuya fácilmente. Intentadlo dos veces que queráis, pero es inútil. Mi guardia personal morirá por mí gustosamente, ¿verdad, queridos? ¡Estamos aquí por ti, Fraile! ¡Estamos aquí por ti, Fraile! ¡Gracias a todos! Esto da una cheerleader. Sí. Vamos a cantar un poco. ¡Amor en el frente! ¡Sí! ¡Sí! No tan rápido. ¡Vamos, escudados! ¡Hala! ¿Qué hacéis? ¡Eso no estaba preparado! ¡Ahora nadie puede oír mi canción! Los escudados con la batuta están cantando ahora. ¡Solo tengo que cantar más alto! A ver... ¡Oh, no funciona! Tanto los escudados cantando, se supone que la música del juego. ¡Ha llegado la hora de acabar con vosotros! ¿Qué tal? ¡Nada! ¡Es inútil! ¡Ah! ¿Por qué eso es tan malo? ¡Se supone que tenéis que besar el suelo que piso! ¡Húchate aquí a la bestad del viento y a esa chusma! Bueno, pues combate. ¿Pelea? ¿Combate? Bueno. Verás. Vamos a tener combate contra Praline y sus dos amiguitos. Sus dos amiguitos, cada uno tiene 3.000 de vida. Y Praline tiene 40.000. Vale. Los amiguitos son vulnerables a electo. Praline no es vulnerable a nada. Te recomiendan que te cargues primero a los amiguitos. Y luego a Praline. Pero Praline, si no te la cargas rápido, los hará volver de nuevo a los amiguitos. Así que... On your own. Vale. Los amiguitos crean confusión. Pero bueno, tienes panaceas para curarlos. Electro a todos. Sí. Electro plus a todos. Brave, atacar. Voy a darse para los especiales. Brave, habilidades, magia negra. Electro plus a todos. Vale. Y tu Brave. Atacar. Al guerrero. Hacha negro. Más atante físico. Vamos a poner una velocidad más o menos normal. Guardaespaldas, ves. joder vale, pues nosotros vamos a coger esa hora abriades, magia blanca cura plus añes abriades, magia negra electro plus a todos, a todos y a todas bueno, lo bueno que tiene es que mientras tanto también le vas a hacer run a ella la fuerza del amor como que les refuerza, ¿no? ataque 125, sí ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¡ala, que se ha cargado a ti! ¿pero cómo? ¿pero qué ha pasado? ¡oh, Dios mío! a ver, tres, objetos pluma de fénix aziz vale, y tú vas a hacer ahora habilidades especial contra preline, luego atacar a este y a este y tú vas a hacer brave habilidades magia blanca cura plus a todos y habilidades, magia negra electro plus a todos y electro plus a todos las, y le vas a hacer a... 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 joder madre mía madre mía, se han cargado a ring a ver tengo que ir a curar toma puf, pues bueno al menos te has cargado a los otros a ver, cura plus a todos ya, pero se me ha fastidiado ya, ya joder vale, vas a hacer un brave vas a hacer objetos vas a hacer pluma de fénix ringabel objetos, poción x a ringabel especial, horizonte contra este y atacar a este vale encima tan crea confusión en el día toma crítico a toma posaco lo mismo es mejor dejar a uno vivo toma uno más lo mismo es mejor dejar a uno vivo para que no los vuelva a invocar pues igual es buena idea sí a ver brave favoridades magia magia blanca cura plus no enemigos no magia blanca cura plus a todos magia blanca pero ten en cuenta que todos es magia negra electro plus si hablé de magia negra electro plus a todos ¿cuál deberías utilizar una panacea con joder madre de dios pero 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 ¿qué es esto? por favor como vamos a guardapartida de todas maneras sí, sí pero uff es que esto ya no ya no lo levantamos no sé ahí está ringabel solo a ver a alíades magia blanca joder no lo veo lázaro pintiz a alíades magia blanca lázaro irañis a alíades magia blanca cura plus a todos la realidad es magia blanca cura plus a todos no la realidad es magia blanca esna a idea y luego idea no, estás todavía con ringabel has quitado cura plus has quitado los dos cura plus magia blanca cura plus a todos vale vale y luego con idea vamos a ver venga ya hija de puta pero 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 no, en esta hay que ir turno por turno nada de brace nada de brace esta hay que ir turno por turno bueno vamos a dejarlo aquí ya como hemos guardado vamos a en el siguiente episodio intentamos otra vez matarnos a esta tía espero que os haya gustado el vídeo si es así dale me gusta suscríbete comentáis las cosas que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego Gracias.